Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Rrrrr, rico Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Sabor Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Y puro imponente De Linares Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y desde Linares Puro imponente Y ahí quedó ese bonito tema El ritmo de cumbia y el estilo de los imponentes de Linares Y vamos a continuar con otra bonita melodía Para todos ustedes que lo están viendo Desde casita Puro imponente Puro imponente